Bueno amigos, ojo, dos noticias voy a compartir con ustedes, una tiene que ver con la renuncia del presidente de FED Transcarga al parecer a toda esta gente le salió el tiro por la culata, al gremio camionero le salió el tiro por la culata y ojo, resulta que el alcalde de Bucaramanga, Jaime Andrés, bueno aquí está la imagen de este personaje Jaime Andrés Beltrán, el pastor Jaime Andrés Beltrán, alcalde de Bucaramanga está permitiendo que un familiar suyo se esté robando la chatarra de esa ciudad, de la ciudad de Bucaramanga vamos con este dato del señor Henry Cárdenas, que tiene que ver con Henry Cárdenas Cárdenas, perdón, el presidente de FED Transcarga renunció amigos, prácticamente a este personaje le salió el tiro por la culata perdieron en el palo camionero, este personaje era quien estaba liderando este palo camionero y con el que pretendían paralizar el país, desestabilizarlo y de esta manera generar prácticamente la antesala para el golpe de estado en contra del presidente Gustavo Petro el tiro le salió por la culata a estos gremios camioneros y prácticamente los que ganaron en este palo camionero fueron los camioneros de base quienes aprovecharon la oportunidad de este desorden con este palo camionero y terminaron exigiendo sus derechos derechos que estos mismos miserables que promovían el palo, pues les estaban violando les estaban pagando lo que se les daba la gana, les estaban cobrando cosas innecesarias con tal de, para quitarles el billetico que se ganaban que se ganan estos camioneros de base ejerciendo su trabajo como transportadores entonces les salió el tiro por la culata al gobierno nacional el gobierno de Gustavo Petro prácticamente negoció fue con ellos y pues de esa manera pues pues prácticamente pudo terminar con ese pudo acabar con el palo camionero y esta gente pues perdieron porque los camioneros pues los camioneros de base pues no le siguieron copiando a esta gente y pierden nuestros gremios y pierde este personaje que fue el que lideraba este palo camionero que termina renunciando renunció a su cargo los verdaderos, los verdaderos perdedores en este palo camionero fueron precisamente esos gremios super poderosos que manejan el transporte en Colombia que tienen prácticamente monopolizado el negocio del transporte de carga en Colombia y ojo con esta noticia amigos fueron suspendidos los pagos a 144 instituciones que prestan el servicio de salud por presunta facturación irregular en cobros de procedimientos efectuados hace más de 10 años sin justificación se están revisando más de 3 millones de facturas cuento que fueron suspendidos los pagos a 144 IPS por presunta facturación irregular y cobros de procedimientos efectuados hace más de 10 años sin justificación la denuncia la hizo el agente interventor de la nueva EPS los detalles se los tiene nuevamente Gilberto Valencia Gilberto Valencia de cuántas facturas estamos hablando y en qué afectaría a los usuarios esta medida pues así es Rafael y televidentes el agente interventor de la nueva EPS Julio Rincón ha dicho que se está haciendo la verificación de más de 3 millones de facturas correspondientes al año en vigencia esto debido a inconsistencias en la facturación y a un incremento que no se había visto en los meses anteriores además resalta que la continuidad en los servicios para los pacientes va a seguir con total normalidad el agente a cargo de la nueva EPS aseguró que esta medida se tomó con el fin de proteger los recursos de la salud ya que en días pasados encontraron que a algunas IPS se les pagó más de lo que facturaron durante los últimos 6 años y hay 308 mil millones de pesos que prestadores le deben a la nueva EPS hemos encontrado una revisión que hemos hecho de la facturación a la nueva EPS que 144 prestadores han incrementado su facturación mes a mes en forma que no es coherente con la situación de salud de nuestros habiliados por eso mientras que con ellos logramos revisar sus cuentas hemos logrado suspender sus pagos Rincón ha señalado que la prioridad es saldar las deudas del presente año por lo que se adelanta un proceso de revisión y conciliación de facturas antiguas las IPS involucradas están situadas en ciudades como Pasto, Bucaramanga, Tunja, Neiva y Medellín este procedimiento no afectará la atención de los pacientes estamos buscando tener relación directa con los prestadores y tener cuentas claras esto independiente del compromiso de atender a nuestros afiliados necesitamos que los afiliados sean atendidos oportunamente cerca de donde viven o trabajan y especialmente con calidad y oportunidad el agente interventor aclaró que esta medida preventiva se mantendrá hasta que se resuelvan los líos administrativos generados por cerca de 3 millones de facturas que no están correctamente sustentadas y que tienen fechas desde el año 2000 y otra noticia en Bucaramanga el alcalde de esa ciudad prácticamente se está robando hasta la chatarra ojo ojo con lo que dice el sargento Chala salió todo un personaje el alcalde de Bucaramanga entró en el top de los políticos carroñeros mira aquí les mostro la foto el alcalde de Bucaramanga es el señor Jaime Beltrán supuestamente es un pastor y hoy es alcalde de esa ciudad entonces sigamos por aquí no solo la criminalidad se está tragando la ciudad de Bucaramanga sino que ahora le dio por incursionar en el millonario negocio de la chatarra un nuevo emprendimiento familiar el tal Bukele colombiano y pastor alcalde actual de Bucaramanga quien no ha sido capaz de controlar los zampones que hay en su ciudad pero que con frecuencia critica las políticas de seguridad del presidente Gustavo Petro este personaje tiene varios guardados los cuales se deben investigar y exponer públicamente voy a compartir con ustedes este video este trino también del senador Fabián Díaz que comparte acá inclusive un video que ya lo vamos ya lo vamos a poner se le fueron las luces al alcalde de Bucaramanga se le fueron las luces no estoy de acuerdo con el comentario también está robando sabe que está robando Jaime Beltrán su cuñado habría ordenado desaparecer chatarra de alumbrado público valorada en mil millones de pesos ni más ni menos al alcalde de Bucaramanga Jaime Andrés Beltrán se le fueron las luces y no no estoy hablando de los millones que se ha venido gastando en medios nacionales para crear la narrativa que él es el bukele colombiano cuando en Santander y en Bucaramanga todos le conocen es como el pastorcito mentiroso no tampoco estoy hablando que se le fueron las luces por incluir en el presupuesto más de mil millones de pesos para estrenar carros nuevos mientras la inseguridad de Bucaramanga sigue creciendo no lo que estoy hablando es que se le fueron literalmente las luces y es que se esfumó se llevaron cientos de toneladas de alumbrado público de material de alumbrado público que estaba en los depósitos del municipio y era considerado chatarra chatarra valorada es más de mil millones de pesos donde está esa chatarra donde está el material de alumbrado público nos preguntamos lo más grave de todo esto es que existen audios donde se escucharía presuntamente al cuñado del alcalde dando las órdenes directas a los funcionarios del alumbrado público para que permitieran el ingreso de los vehículos que se llevaron la chatarra ahorita tenemos dos muchachos allá desarmando unos guacales de madera y eso pero usted no dice a qué horas en la mañana y yo le digo a don Carlos que vaya hasta allá porque pues usted entenderá que yo no puedo ir hasta allá hola Oscar ¿cómo estás? Oscar me informan el muchacho de bodega que todo lo vamos a manejar a través del guarda de seguridad con el que ya tiene experiencia que todo lo vamos a manejar a través del guarda de seguridad con el que ya tiene experiencia entonces cualquier cosa entre los dos se van a ir comunicando pues al final tienen muchas ganas de llevarse entonces no te pagan la teléfono es que sea pendiente porque yo creo que se interesa existen fotografías existe todo el material probatorio que en estos momentos ya está en la fiscalía y es por eso que solicitamos a la fiscalía y a los entes de control adelantar estas investigaciones porque no puede ser posible que en Bucaramanga hasta la chatarra se la quieran robar se la quieran robar que en este caso te dan me lojam y y